Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden de la sesión. Al final, como siempre, abriremos el espacio correspondiente para sus consultas. Hoy, 6 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Internet Seguro, que tiene como objetivo promover un uso seguro y positivo de la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Por esto, hemos preparado esta charla para apoyar dicho objetivo. Para hablar sobre este tema, nos acompaña el ingeniero Abel Brenes Arce. Él es ingeniero en sistemas de información. Cuenta con una maestría científica en computación con énfasis en telemática. Posee más de 35 años de experiencia profesional en proyectos de innovación, tecnologías de información disruptivas en entidades públicas y privadas, siempre con apertura a los constantes cambios y a la promoción de la mejora continua, negociación y visión crítica. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática y Oficial de Seguridad de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le cedo entonces la palabra a don Abel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Melissa, y a la audiencia que nos acompaña esta tarde. Permítame para compartir y me confirman, por favor, si ven la presentación en pantalla completa. Correcto, ya está lista. Sí, bueno, muy buenas tardes. Siendo hoy el Día Internacional de la Seguridad, nos pareció muy oportuno hacer una reflexión respecto a este tema que tiene varias interpretaciones, pero que en el enfoque que le vamos a dar a esta charla buscamos conectarnos a servicios, a la red, con confianza y navegar con conciencia. Eso significa que cuando nosotros participamos del proceso de ser parte de una red digital, también tenemos una serie de responsabilidades en ese proceso que está asociado y básicamente es lo que vamos a ver hoy. Bien, sabemos que Internet es una herramienta muy amplia, muy poderosa, que se ha usado desde hace muchos años en temas de comunicaciones y se ha servido y se ha nutrido para la educación, la investigación, comercio, entretenimiento y muchos otros temas más. Evidentemente, el navegar en una red tan amplia, como lo vemos en esta pequeña gráfica, es un mundo completo al cual nos debemos presentar una serie de riesgos. Algunos riesgos son conocidos, como lo que es el ciberacoso, el tema del phishing, que realmente el phishing ha sido un problema que ha llegado incluso para quedarse con básicamente las estafas. Igualmente, el tema del malware, el virus y otra serie de muchos otros riesgos y amenazas que a diario se presentan en la red. Uno podría decir, bueno, ¿cómo se podría navegar seguro en Internet con tanta incertidumbre? Eso es complejo porque uno podría decir, bueno, para mí navegar seguro es que cuando yo me conecte a la red, siempre te da conexión. Alguien podría decir, bueno, cuando yo entre a mi banco, vea el estado de cuenta, este es el dinero que yo tengo. Navegar seguro es tener esta reunión y que no se caiga la sesión. Esos son diferentes enfoques técnicos de navegar seguro. Sin embargo, pues el movimiento o la celebración del día de hoy, más bien se orienta a un tema de concienciación, a cómo hacer, cómo impulsar, informar y educar en el uso responsable, ¿verdad? Respetuoso, creativo, etcétera, y seguro de la red. Básicamente, incluso se aprovecha en este caso la UNICEF, ¿verdad? Para recordar la importancia de proteger los derechos de la infancia en el Internet. Esto es un tema delicado, es un tema de conciencia global, sobre todo en temas como, digamos, este tipo de poblaciones vulnerables, a las cuales la sociedad, en una sociedad digital, se debe a su protección inmediata. Entonces, para ir pues amarrando el primer concepto de Internet seguro, vemos que no es un tema técnico, es un tema de interacción. Cómo nosotros interactuamos con el instrumento, en este caso, con la red que en este caso se llama Internet. Bien, básicamente vamos a introducir un concepto que se llama ciudadanía digital. O sea, cada vez que yo interactúo con la red, yo no soy ajeno a tener algunos derechos en el uso del servicio y también tengo responsabilidades asociadas a ese entorno digital. Pues muchas veces decimos que, damos por sentado que el Internet lo tiene todo el mundo, realmente no lo tiene todo el mundo. Hay una gran brecha digital en cuanto a la participación, en el uso del Internet, tanto como derecho de acceso, así como en la democracia electrónica. Entonces, hay un tema también asociado que es, como vamos introduciendo la ciudadanía, de competencias digitales. Igual que usted es un ciudadano que se registra, que tiene una cédula, que tiene unas obligaciones, digitalmente hay una serie de necesidades, como las competencias en informática, múltiples elementos de alfabetización, lenguajes, tecnologías. Mucha gente cree que el Internet es solo una red social, siendo, verdad, apenas una óptica general de un qué hacer de alguien en particular. Incluso con competencias cognitivas, temas de conocimiento y demás. Los valores en la ciudadanía son muchos, verdad, desde respetar la intimidad de las personas, perdón, la privacidad, ahorita vamos a ir desarrollando cada tema, lo que es las autorías, no apropiación de cosas que no pertenecen, inclusive el derecho al honor de las personas. Entonces, ven que vamos conformando el principio de conéctate con confianza y navega con conciencia. Vean que, por ejemplo, hay muchísimas fuentes de información, muchísimas fuentes de datos, de las cuales, en particular, un hacker, pero no solo él, puede nutrirse de las redes sociales y descartamos los motores de búsqueda, verdad, que en este momento, pues, prácticamente le solicitan a usted que se autentique para darle una mejor experiencia de navegación y, de paso, una mejor captura de sus datos. Inclusive, los mismos dispositivos electrónicos como los relojes o todos los dispositivos de vestir, wearables, que se pueden utilizar, verdad, para hacer una trazabilidad. Incluso los mismos contenedores. Muchas veces disponemos inadecuadamente de los discos duros cuando desechamos. Entonces, toda esta serie de fuentes generan lo que vamos a llamar una identidad y una huella. Cada vez que usted se relaciona, se utiliza medios digitales, páginas web, redes sociales, sitios de almacenamiento, correos electrónicos, usted va dejando un principio de huella. La huella digital es un elemento que, al igual que la identidad, son básicamente elementos que nos van dando, pues, una imagen de quiénes somos nosotros, qué datos vamos a ir dejando en el proceso. Como pueden observar aquí, verdad, la parte de que todo lo que nos define es todo lo que hacemos digitalmente. Aquí hay un principio interesante de lo que es privacidad, verdad, que muchas veces creemos que por usar un navegador incógnito estamos en ese modo incógnito protegidos y no es así. Siempre hay un proceso. La navegación tiene esa característica, verdad, que es necesaria para localización de información, pero a la vez va dejando esas pequeñas semillitas y esas pequeñas huellas. Esas pequeñas huellas pueden y conforman un rastreo personalizado del contenido que usted va, digamos, asumiendo sobre la red. Esto le permite a usted que cada vez que se conecta usted viva una página, entonces vuelve el tema porque hizo interés en ese tema. Esa es parte, digamos, de una materialización de la huella. Y para esto, pues, las cookies ayudan muchísimo. Son esas pequeñas componentes que se adhieren a la página y que usted tiene que autorizarlas y donde usted, al autorizarlas, básicamente personaliza muy bien la página, pero pues obviamente inicia un rastreo. Muchas de las cookies también tienen problemas de generación. Entonces, tanto la identidad como la huella no se deben tomar a la ligera y son parte de los elementos de la Internet y la navegación segura. Vean, por ejemplo, uno podría empezar con consejos básicos de uso. Por ejemplo, en este caso, para un niño, uno podría decir, bueno, vamos a configurar bien el dispositivo. Punto número uno, le damos el dispositivo y el que lo configura es el niño, porque en algunas ocasiones tiene las habilidades digitales mejor desarrolladas. Se instala un antivirus, no necesariamente. Se evita las conexiones a redes públicas, no, porque muchas veces lo primero que vamos a buscar es una red o un lugar donde conectarnos, exponiéndonos directamente a los datos que tenemos. Es un error pensar que los datos que nosotros generamos solo tienen valor para mí. Tienen valor para muchísimos conglomerados y empresas. No es gratuito que tengamos una red social. Nuestro modo de pago es nuestra información y los datos. Por ejemplo, se supervisan las redes sociales en torno a un joven. Se monitorea el contenido en línea, el comportamiento que tiene esa persona. Fácilmente podría caer en una serie de elementos que vamos a ver a continuación. Las descargas y control y, por supuesto, el limitar el uso de esa tecnología. Eso es un pequeño abanico de cosas que, como tutores o padres de un entorno, digamos, de adolescentes o jóvenes, uno debería empezar a hacer. Pero esto significa una gran responsabilidad en el manejo de la tecnología y en tratar de limitar, pero no en el mal sentido, sino que gradualmente la persona vaya asimilando el contenido de la red. Uno no puede exponer el contenido de la red a un adolescente o a un niño porque él básicamente no va a tener las herramientas necesarias para hacer los filtros que uno podría hacer con sus valores y con sus demás elementos. Entonces, aún así, ya no en el entorno de un niño, sino en nuestro entorno, nosotros permanentemente estamos expuestos a una gran cantidad de amenazas que son esos ataques cibernéticos a los que día a día y momento a momento estamos siendo parte de ellos. Por ejemplo, el tema del phishing. El phishing es generalmente son mensajes que vienen por correo para generar estafas donde usted se ve, pues, tentado o inducido a través de una llamada telefónica que le haga clic a ese enlace para tomar control de sus datos, de su cuenta bancaria, de otros aspectos. Igual el tema de la suplantación de identidad. Verdad que la suplantación de identidad son ese montón de perfiles falsos o perfiles que han sido capturados porque las claves han sido débiles. Entonces, contenidos inadecuados, recordemos que muchos de los elementos que hay en la red tampoco son de uso conocido como temas de odio, racismo, violencia, drogas. Y paralelamente a eso, la exposición que uno tiene en la red lo podría llevar a un tema de la red oscura o de la red internet, donde ahí el contenido no solo es diverso, sino que es mucho más inadecuado y también con el gran inconveniente que no está indexado. Entonces, al no estar indexado, solamente ciertos buscadores dentro de la familia de la dark web o la web oscura, como es un motor de búsqueda como el tema de Thor, podrían, digamos, llevarnos a ampliar el círculo de amenazas que podríamos tener ahí. Entonces, vean que para cada uno de los elementos nos vamos a ir preparando para su abordaje. Bien, aún así, en el tema de las amenazas, hay una serie de elementos interesantísimos. Por ejemplo, el bullying. El bullying se cree que porque la persona sea adulta no recibe bullying. Pero el bullying es contextualizado siempre para menores, pero aún así sucede y hay muchísimas formas en que se recibe, desde el internet, desde el móvil, en los mismos juegos. Y hay también el tema del grooming, cuando adultos disfrazados contextualmente, van a atacar menores de edad. Vean que eso es delicado. El tema de las imágenes es muy, muy delicado. Por compartir muchas veces imágenes que son de algún contenido muy personal, que son luego utilizados como mecanismos de extorsión, llamados extorsión o extorsión sexual. ¿Por qué? Porque de una manera confiamos en el interlocutor del otro lado y luego utilizamos esa información en nuestra propia, digamos, ataque. Y también está el tema, pues, de la ciberadicción, que es esa conexión compulsiva sobre la que muchos estamos combatiendo. Básicamente ese miedo a perder algo, ¿verdad? Que nos estamos perdiendo de algo. Eso tiene un nombre que se llama FOMO. Y así esas amenazas configuran, digamos, elementos donde estamos, tal vez de manera muy ligera, compartiendo datos sensibles. Sensibles, sensibles significa que son de la, incluso del ámbito de la intimidad personal y no nos percatamos de ese impacto. Tampoco en eso se le, digamos, amenazas. A veces estamos de alguna manera solos creyendo que podemos sacar adelante un bullying o un grooming cuando necesitamos realmente apoyo de terceros. Por otra parte, bueno, a nivel de tecnología, la tecnología tiene muchos retos. Uno de los elementos acá para rescatar es la ciberseguridad. Pues los ataques están en aumento. Nos recibimos millones y millones de ataques en instituciones, a nivel personal, por diferentes medios, por SMS, mensajes de texto, llamadas, muchos medios, correo, etc. ¿Qué es lo que se busca con esos, con esos ataques? Y muchas veces vemos solo el aspecto económico del ataque, las consecuencias, la pérdida del servicio, pero también los datos personales, la privacidad y otros elementos de los sistemas son lo que realmente hay que prestar principal atención. Vean que aquí se diría un tema de la privacidad en línea. Uno podría decir, bueno, ¿qué privacidad ya tengo yo en la línea? O en línea, ¿qué privacidad tengo? Bueno, la privacidad es un gran desafío. Primero, la privacidad parte del principio de qué es lo que yo autorizo a compartir. También es importante, por ejemplo, cuando uno, digamos, comparte, ver cuál es la limitación de información a la cual se va a dar acceso. Si se está preguntando más allá de lo necesario, tal vez visualizar un poco, analizar cuál es el, digamos, el nivel de interés de participar en esa red a esos grados. Y hay un elemento también acá que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es ese concepto del arte de la manipulación. No necesariamente es un concepto puramente técnico, también está mezclado con la interacción con el ser humano. Entonces, muchas veces los ataques son a que la persona tiene confianza en la llamada, cree que sí es la entidad bancaria la que le está haciendo la llamada, adquiere de alguna manera un compromiso con el que lo está llevando porque siente que lo está ayudando y muchas veces con temas de autoridad, que es tal vez pensar que es una jefatura o que es una persona con una relación sobre la cual se le debe dar la información. Entonces, estos tipos de ataques de ingeniería son los que están a la orden del día en la actualidad porque tienen la gran necesidad de desarrollar lo que llamamos un fárgulo humano, ahora que uno, digamos, uno su propia protección en ese contexto. Bien, básicamente, digamos, adicional al tema de las amenazas, tenemos también cuando interactuamos en la red. En la actualidad, el gran reto es, bueno, qué es verdad y qué no lo es dentro de una red. Eso es un gran reto. ¿Por qué? Porque está la información, está la desinformación y están las noticias falsas. En la desinformación, recibimos información que consideramos verdadera, siendo que ha sido orquestada para no ser verdad. En las noticias falsas, definitivamente son armadas para que no cumplan con ese objetivo. Y esto es una, realmente se ha propagado por todos los medios, inclusive recién que acabamos de pasar la elección de alcaldes y en otros países donde hay elecciones, las noticias falsas fluyen a la velocidad. ¿Cómo evaluar entonces la veracidad de una noticia? Eso requiere un gran trabajo, eso requiere una gran responsabilidad de informarme. Sucede, por ejemplo, que llega una noticia, yo la utilizo, llegó por WhatsApp, la vuelvo a repetir, la empiezo a mandar a otros canales y a otros grupos, pero nunca me detuve a ver si esa noticia era o no, una noticia falsa. Eso genera problemas porque me convierto en un multiplicador de esos vicios, de la desinformación y de las noticias. Entonces, un uso responsable de esto y conlleva precisamente la verificación de fuentes, conlleva una responsabilidad sobre lo que yo estoy repitiendo, ojalá parar las cadenas si es que no fuera verdadero. Ya hablamos un poquito del ciberacoso y ahora vamos a hablar un poquito del desconocimiento, la falta de compromiso. Muchas veces nos hacemos un uso inadecuado de la tecnología, de las aplicaciones y otros elementos. Creemos que la privacidad es un tema que no compromete, que la identidad digital no existe, el rastro que yo dejo no es cierto, pero eso no funciona así. El tanto de los rastros que dejamos en redes sociales se monetizan, se comercializan y se intercambian. Y parte de ese negocio importante de las compañías es precisamente el lucro con los datos. Muy bien. ¿Qué otros consejos que ya, digamos, también podría ser más del resorte técnico, podemos hacer para protegernos y tener un internet más seguro? Bueno, primero el software. A veces instalamos el software en nuestros dispositivos, sean escritorio, móviles, tabletas, inclusive los reproductores de streaming, tipo Chromecast, Fire TV, y no los estamos actualizando, los dejamos con las últimas versiones. O tal vez llega un, compramos un dispositivo que tiene Alexa y lo dejamos de por vida ahí, o Siri, lo dejamos de por vida ahí. Es una responsabilidad mantener actualizados los dispositivos porque precisamente la búsqueda de fallas de seguridad en versiones anteriores lleva a que los parches precisamente nos ayuden a ir cerrando esas brechas. Siempre es importante tener un antivirus. Hay un caso muy documentado de una persona, un profesional de alto nivel, que no creía en el antivirus, y en ese momento, pues, sufrió un ataque de ransomware, su máquina fue totalmente encriptada, cifrada, y se le pidió una recompensa por esa llave de desencripción. Obviamente nunca hay que pagar, pero ¿por qué no instaló esa persona el antivirus? Porque no creía en el antivirus. Y no es un tema de creer en, es que es una herramienta de protección que no está de más utilizar y que es muy importante utilizar. El otro elemento, y usted podría ir haciendo las preguntas, copias de seguridad, ¿cuántas copias de seguridad tengo yo? ¿Dónde las tengo? No podría decir tengo la copia de seguridad en el mismo servidor, tengo la copia de seguridad en el mismo teléfono. En esto es importante que sean no solamente periódicas, sino que esté por lo menos en tres lugares diferentes, por lo menos una copia esté en la nube, otra copia está en tierra, otra copia está en otro dispositivo. Eso es lo que llamamos el 3-2-1 de las copias. No solamente hacer una copia en un lugar, sino por lo menos en tres lugares diferentes y medios diferentes. Y esto es muy importante para combatir el tema de cuando me conecto a redes abiertas, redes inalámbricas abiertas. Por ejemplo, es importante utilizar algún tipo de VPN o red, una conexión segura remota que me haga un túnel de conexión segura sobre ese medio abierto. Créame que la conexión a redes abiertas es muy delicado. hay herramientas que permiten precisamente visualizar todo el comportamiento en una de estas redes. Muy bien. Otro elemento del cual se habla muchísimo son las claves, las claves de acceso. Las claves de acceso deben ser robustas y hay que cambiarlas regularmente. Lo que pasa es que la gente trata de memorizar las claves o hacerles variaciones a las claves para estarlas recordando. Y ese principio realmente no es bueno porque las claves deberían tener por lo menos 12, una longitud mayor a 12 dígitos entre letras, números, caracteres especiales. Eso hace que primero sea imposible recordar una clave y que uno tenga que recurrir por ejemplo a gestores de contraseñas. Hay muchos que son gratuitos que es necesario realmente utilizar y además de eso lo que se llama el doble factor o multifactor que es utilizar además de usuario clave un código que llegue digamos por otro medio sea el teléfono o el correo electrónico. Pero es interesante uno no se puede quedar en cada punto mucho tiempo pero quiero dejarles acá una idea que está ya muy avanzada que son las claves criptográficas o PASKIS. Esto los invito a que visiten este sitio se llama PASKIS.directory y ahí se van a encontrar todos los proveedores desde Google Microsoft except todos los proveedores que incluso WhatsApp que tienen habilitado el PASKIS. Entonces eso significa que de alguna manera cada vez que yo voy a tener una sesión el dispositivo ya tiene localmente registrado con el ente remoto que esa conexión va a ser segura. Entonces esto lo que significa es que se prescinde o se elimina la necesidad de usar usuario y contraseña o por lo menos la contraseña. El intercambio se vuelve muy seguro y lean un poquito de PASKIS que es la recomendación hacia lo que vamos de evitar estar recordando claves. Y para hacer una pequeña recomendación práctica podrían ver el caso de WhatsApp que casi la mayoría tenemos el WhatsApp. Entonces pueden irse aquí a ajustes cuenta y podemos hacer aquí dentro de PASKIS o doble factor. Están las dos opciones. Por lo menos el doble factor es bueno que lo hagan porque entonces la sesión no puede ser clonada por ningún otro medio que le ponga un QR con otro teléfono y clonen la sesión no va a suceder porque tiene un doble factor. Entonces los invito a que vean este ajustes cuenta y activen y hagan pruebas con estos dos elementos. Bien. Aquí está marcado. Muy bien. Las redes sociales es otro elemento donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo este video que bueno por cuestiones de tiempo no lo voy a reproducir pero este si pueden buscarlo en YouTube se llama piensa antes de publicar. Básicamente es que una persona publica una foto y luego se arrepiente de esa publicación. ¿Qué sucede? Que el video muestra como alguien se lleva la foto y pasa alguien y se vuelve a llevar la foto y pasa alguien y se vuelve a llevar la foto. O sea el principio acá es que lo que usted publica en Internet no desaparece nunca. Entonces uno tiene que tener una digamos un cuidado especial saber que lo que ya salió a Internet es irrecuperable. O sea no será borrado tan fácilmente como la gente lo piensa. Entonces es importante pues reiterar no compartir información sensible o comprometedor en línea personalizar la privacidad del perfil de digamos de alguna de las redes sociales doble factor importante y nunca comunicar o compartir datos personales. Toda esa información personal se convierte en los elementos de la huella digital para que usted lo llamen le digan dónde vive le digan sus gustos si es en tema de mascotas lo van a abordar como un amante de las mascotas y por ahí empieza el tema de la ingeniería social y el proceso. Vean qué interesante que uno tiene algunos derechos por ejemplo el derecho al olvido a que un ciudadano pueda decir yo quiero impedir la difusión de la información personal en internet pero realmente llegar a lograr eso es muy complejo de hacer por eso cuando usted vaya a abandonar una red social o vaya a eliminar trate de hacer un borrado seguro no sólo de temas de red social sino de discos y demás de manera que los rastros de esa información no se puedan recuperar por ejemplo muchas veces la gente borra el disco duro y lo entrega y ese borrado es un borrado parcial porque en realidad como el espacio no ha sido ocupado los datos siguen estando ahí con posibilidad de ser recapturados y recuperados y bueno cómo es que uno se sigue protegiendo ya de manera mucho más general con concienciación y educación realmente la seguridad en línea y como dijimos llevamos hasta el momento la presentación es un tema de competencias un tema de uso responsable de los servicios digitales y es una tarea porque ahora más adelante vamos a ver un poco cuál va a ser el digamos los retos de la nueva industria 4.0 donde vemos que más bien la tecnología viene otra vez a tener saltos revolucionarios respecto a temas como la inteligencia artificial y otros muy bien hay un elemento que se llama se conoce como higiene digital si uno lo compara con elementos físicos uno diría bueno todos los días se tiene una rutina pongamos un ejemplo de bañarse lavarse los dientes perfumarse pasear su casa o sea todos esos elementos que cada uno conoce a qué se refiere en el mundo real bueno en el mundo digital también es necesario tener una buena higiene digital por ejemplo mantener el dispositivo limpio o sea usted borra la información borra la aplicación pero deja el caché deja el caché o deja los datos de esa aplicación ahí son aplicaciones que usted no ocupa pero los datos están ahí sin borrarse hablamos del respaldo de la información en discos externos y nube eso es parte de la higiene digital proteger el acceso a las cuentas con doble factor ya hay muchísimas instancias donde el doble factor está disponible úselo úselo lejos de ser una molestia que eso es algo que tenemos que eliminar de la conciencia igual que tratar de recordar una clave tenemos que eliminar el principio de que debemos recordar todo no podemos recordar las claves usamos manejadores usamos pasquí el doble factor es un paso más para garantizar precisamente no caer en la pérdida de la información porque nosotros que trabajamos en ciberseguridad ya hemos visto muchas personas afectadas con la pérdida de información y créanme que es lamentable el dolor por el que la persona pasa en ese momento es un trago bastante amargo no use redes inalámbricas gratuitas sin una VPN ya eso lo aclaramos y bueno mantener actualizados los dispositivos entonces eso es importante tener una buena higiene digital es importante muy bien aquí vemos algunas de las etapas verdad cuando empezó pues hace muchos años la primera revolución industrial básicamente en este momento pues podemos decir que estamos en la cuarta esta roja que vemos acá donde tenemos sistemas ciber o sea sistemas de seguridad tenemos internet de las cosas tenemos muchos muchos temas de redes e inteligencia el hoy digamos básicamente es un mundo donde se ha multiplicado por muchos órdenes de magnitud la cantidad de dispositivos o sea hay más dispositivos conectados a la red que personas y hay más dispositivos tomando decisiones que personas entonces eso trae retos porque digamos se automatizan cosas no solo como temas como el chat GPT o Copilot o Gemini de Google sino que estamos hablando de que muchas veces las interacciones con dispositivos o con servicios es a través de elementos como chat entonces muchas veces no podemos distinguir realmente el tema de quien está interlocutando al otro lado se supone que en una digamos una industria 5.0 futura tal vez no muy lejana básicamente se va a enfatizar un poco el tema del valor social ¿verdad? porque ahora toda la parte de la web 2.0 que es toda esta interacción con las grandes compañías como Google grandes compañías como Facebook ¿verdad? que monetizan porque su su valor radica en la ganancia entonces el día de mañana posiblemente pues ya en un ambiente un poco más expectativo tendríamos una valoración social mejor una mejor interacción pero eso es difícil de lograr de la noche a la mañana por lo menos sin adelantarnos estamos en esta etapa voy a hablar un poquito más de esta etapa para que veamos un poco los retos de la ciberseguridad y de la internet segura vean por ejemplo hay avances en inteligencia artificial sabemos claramente eso digamos hay empresas que han lanzado teléfonos donde ya toda la interacción de inteligencia artificial está lista entonces usted consulta navega en páginas web y le pide hágame un resumen de la página le pide escríbame artículos se vuelve a retóquenme una foto pues entonces esos avances tecnológicos digamos generan parte de otras amenazas aún no conocidas de los riesgos que pueden materializarse con la generación de la inteligencia artificial que de por sí no es un mal instrumento aún sigue siendo inteligencia artificial digamos tal vez no tan natural pero va a abrir un nicho un nicho de riesgo y bueno en internet de las cosas recordemos que como mencioné es un caso ahora de una marca de un producto ahora que se usa para usar música para escuchar que le podemos decir encienda la aspiradora encienda el radio póngame tal emisora ese equipo ese tipo de dispositivos que están conectados permanentemente están en una escucha activa están escuchando permanentemente y están oyendo y están transmitiendo todo el quehacer de su casa a ciertos sitios en el día inmediato esa información podría ser pasiva el día mañana poder representar tomar decisiones sobre las cosas que usted hace rutinas que establece pues si usted quiere autorizar esos medios para que escuchen pues hágalo pero sea consciente de que esos dispositivos están permanentemente en esas escuchas bueno venimos también con las cadenas de bloques ustedes saben que las cadenas de bloques también son elementos cambiarán todo el modelo de trabajo desde elementos centralizados pasamos a elementos distribuidos un ejemplo son por ejemplo las criptomonedas que no requieren un banco central de un país eso es hacia lo que vamos ahorita con el tema también y bueno la conectividad 506 son otros áminas la descentralización por ejemplo que básicamente es lo que llamamos la web 3 esto va a traer que en lugar de que hoy día una compañía como Google le diga o sea los datos que usted va a darme los puedo usar yo va a ser que entre usuarios se autorice en compartir los datos significa aún más retador que esos datos se compartan de una manera para un uso para un uso específico y eso va a ser complicado para no hacer muy muy técnica esta parte decir que bueno vamos a requerir mucha baja latencia vamos a requerir redes que respondan a mucha alta velocidad para poder implementar estos elementos de carril básicamente la innovación va a traer unas oportunidades y muchos desafíos en el tema colaboración global y educación continua van a ser la clave de un internet seguro y positivo pero el rol que vamos a tener que ir asumiendo cada vez va a ser más retador van a ir saliendo paralelamente a eso asistentes asistentes que van a ir facilitando y promoviendo el uso seguro no podemos pretender asimilar como usuarios todas las las tecnologías que hay detrás pero ya hay asistentes que poco a poco nos irán ayudando precisamente a cumplir la tarea de ir alcanzando las metas de seguridad y uso positivo porque si usted por ejemplo tiene confía en un banco en línea y recibe un ataque y es le exfiltran los datos y le roban el dinero posiblemente su visión de la internet segura va a ser muy diferente y va a ser un uso mucho más limitado del servicio entonces las experiencias negativas no deben necesariamente sucedernos a nosotros nosotros podemos utilizar lo que ha pasado en otros sectores y lo que le ha pasado a otras personas para ir entendiendo la necesidad de inmersión dentro de las tecnologías que cada vez son mucho más y más retadoras hoy son redes sociales el día mañana van a ser conglomerados donde usted matricula con una con un token se va digamos a utilizar este tipo de modelos ¿verdad? donde son ya no va a ser google sino va a ser un grupo donde van a estar compartiendo con sus billeteras en las cadenas de bloques entonces ven que el proceso simplemente tiende a ser más completo bien ahora ¿de qué se trata la navegación segura? podríamos decir que recuerden que una de las preguntas con la que iniciamos es ¿se podría navegar seguro en internet? si se puede navegar seguro en internet el problema es que si tomamos la actitud de estar ingresando a cualquier sitio de estar aceptando cualquier cookie de estar haciendo un uso de medido de publicaciones porque porque quiero tener muchos likes y entonces publico y publico publico cualquier cosa que es más o menos el fenómeno que se da en la actualidad pues posiblemente vigilar y proteger la identidad y se vuelve complicado porque yo mismo la estoy saboteando yo mismo estoy en contra de proteger y de no compartir la información con desconocidos también la estoy promoviendo el perfil de cuentas en redes sociales de forma privada eso a veces no se hace y la exposición del perfil puede llevarnos a que alguien salga perjudicado con un fraude con un phishing o demás siempre es importante tener en cuenta que no estamos solos en la red que tenemos autoridades a las cuales podemos hacer un reporte de cosas maliciosas que pueden estar sucediendo es importante tener empatía con el resto de ciudadanos digitales respeto tolerancia con el ejercicio de la ciudadanía o sea no entrar para para hacer daño nosotros en general somos personas de bien pero hay muchos contextos donde el proceso es precisamente lo contrario es perseguir gente de bien para sacar provecho y bueno creo que es importante el fortalecimiento de la seguridad digital en todo momento eso significa que yo no puedo dejar de hacer todos los consejos que dijimos ahora de actualizaciones de seguridad casi que uno diría que sea un poquito desconfiado digitalmente sin que eso se tome como un consejo negativo el día mundial del internet seguro sale como la iniciativa y la necesidad de que las personas digamos de una forma consciente sepan los riesgos a los que se pueden exponer con el uso de los servicios y hagan uso de los servicios de manera consciente y básicamente con con la seguridad que se requiera así pues si estaría finalizando indicando que pues internet seguro es una responsabilidad compartida lo cual significa que que si usted es un una parte de esa red digital y también es por donde pueden ingresar ataques y por donde pueden eh usted ser digamos el vector de ataque principal o la primera fuente de ataque no la causa pero si la primera fuente de ataque entonces todos somos importantes en la contribución de la red segura más conectados y más seguros es el lema principal de este día y tengamos confianza y naveguemos con conciencia muchísimas gracias por la atención y le doy el pase a Melissa muchísimas gracias a usted don Abel por prepararnos esta información conmemorativa y vamos a abrir un espacio para consultas o comentarios tengo una por acá que voy a proceder a leer me gustaría que don Abel ampliara un poco más su criterio sobre seguridad al momento de navegación en internet y el empleo de VPN personalmente no me terminan de convencer pero otros profesionales en informática defienden su uso a capa y espada por lo que me siento confundido al respecto y muchas gracias es una excelente pregunta digamos la VPN es un mecanismo de comunicación que establece lo que llamamos un túnel entre mi dispositivo mi computadora y el servidor o la red remota ¿qué significa? la información que está trasegando por eso es como un tubo es como si fuera un tubo esa información que está trasegando hoy está protegida de ser observada por terceros porque la interrupción del túnel digamos técnicamente no sería posible si se podría interrumpir pero se cortaría la sesión entonces en el momento que establecemos la comunicación tenemos un canal limpio y protegido para que podamos interactuar con el destino tal vez la pregunta no sé si se referirá al hecho que en la actualidad más bien se promueve otros mecanismos tecnológicos que no son solo VPN por ejemplo digamos hay uno que se llama el SASE la que es una seguridad que se hace desde el borde donde se puede colocar un dispositivo de internet y darle la seguridad no al dispositivo sino a las aplicaciones que esa es la tendencia futura que hace la que vamos a digamos hacia movernos hacia la protección de los aplicativos muchas gracias don Abel si alguien más tiene otra consulta o comentario puede anotarla en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederle la palabra bueno parece que no tenemos más consultas por acá tenemos una mano levantada voy a darle el permiso para activar listo ya tiene el micrófono activado don Ricardo adelante muchas gracias muy amable fascinado con esas explicaciones que ustedes dan fíjese que tengo un amigo que fue escubilado y está interesadísimo en estas temáticas ya veo como le paso el link pero hay algo que me llamó mucho la atención respecto de lo que ustedes dijeron en particular don Abel en lo que concerne al asunto este de el internet de las cosas yo desearía si usted se podría referir un poco más a esto pero más que todo en el sentido digamos efectivamente de que que pasa con toda esta información que están tomando de sus usuarios y si existen algunos mecanismos específicos para evitar que se lucre con dicha información fundamentalmente es eso lo que me lo que me interesa saber muchas gracias gracias a usted por la consulta realmente es una pregunta muy profunda porque en este momento internet de las cosas es es la nueva digamos tendencia de conectividad cosas que son desde una refrigeradora que ya este venden las refrigeradoras hace mucho tiempo conectados todo tipo de electrodomésticos todo tipo de sensores todos digamos los mismos relojes y demás pero que hay un precio que pagar por eso y es precisamente autorizar la exfiltración de datos o sea los datos salen de los dispositivos y van justamente a las a las empresas para hacer analítica y para tomar y hacer monetizaciones imagínese que usted podría recibir de un reloj inteligente podría recibir planes de entrenamiento temas de salud podría recibir una serie de recomendaciones que uno dice bueno me están haciendo una consulta gratuita ¿verdad? ese es un ejemplo de los elementos que se están digamos obteniendo ¿cómo se puede evitar? es muy difícil porque estamos en un modelo centralizado recuerda que cuando tocamos el tema de la web 2 y la web 3 el tema de la web 2 básicamente es eso donde los usuarios estamos interactuando permanentemente con grandes compañías sobre las cuales digamos vivimos el día a día de la internet el cambio propuesto es muy disruptivo y es una web 3 que es donde esas compañías pierden el control de los datos y los datos los intercambiamos nosotros con un tipo de redes que se llama redes de tokenización o sea de tokens o de credenciales intercambiables pero si esa es la tendencia la tendencia es que todo está absolutamente conectado y los fines de la información que es el nuevo petróleo son muy inciertos para el usuario el usuario recibe alguna de la información lo que pasa es que la parte escondida Ricardo la información es las tendencias de consumo que puedan generarse a partir de ahí las tendencias en toma de decisiones que pueden invadir a los usuarios me explico o sea se pueden generar una serie de creaciones de conciencias diferentes gracias don Abel tenemos varias consultas más una me parece que no quedó entonces claro su posición sobre la VPN si es seguro su uso y si lo recomienda usted a nivel personal sí bueno creo que lo que expliqué era cómo funcionaba la VPN ahora a nivel comercial con cuál con cuál proveedor me puedo ir bueno hay que escoger bien el proveedor hay proveedores que también utilizan esa información para exfiltrar para extraer información por ejemplo en la universidad nosotros tenemos servicios de VPN para teletrabajo y el control de los de la ata que está ahí es segura pero si usted quiere hacer una comprar una VPN para que pueda conectarse en redes abiertas entonces la recomendación es verifique las condiciones de uso del servicio no es que no seamos pro VPN claro que sí pero entonces en ese caso es revisar las políticas de uso y ver qué es lo que estamos autorizando si a usted no le parece lo que le están pidiendo que autorice puede buscar digamos otro proveedor gracias tenemos tres consultas más la siguiente es con temas de inteligencia artificial qué medidas cree que debemos tomar para protegernos sí bueno la inteligencia artificial en la actualidad lleva una fase de evolución la que es como decir inteligencia artificial a partir de modelos de aprendizaje redes neuronales y demás todavía no estamos en la etapa donde la inteligencia artificial digamos piensa formalmente verdad sino que nos hace creer los resultados de un elemento como chatbot etcétera de que de que está entendiendo lo que le decimos verdad la fase que sigue de inteligencia artificial natural va a ser esa que que él sí va a pensar eso va a pasar mucho tiempo para que suceda qué es lo que tenemos que hacer en la actualidad bueno igual hay varias compañías que están sacando modelos de inteligencia artificial igual que cuando yo se hace investigación o yo hago investigación usted tiene que pues ir a diferentes fuentes entonces comparar los resultados de los diferentes chats es una posibilidad y también verlo como un instrumento como un instrumento de apoyo a lo que usted realice un asistente pero siempre no perder uno la claridad de del control que se tiene que tener sobre la información o sea digamos le voy a poner un ejemplo si usted va a hacer una investigación y utiliza esos chats pues a ver que esa información puede estar desfasada ser vieja puede tener derechos de autor hay elementos de verificación de plagio y creo que si le capto bien la protección respecto de que es muy es relativa protegernos de que los trabajos que hagamos a partir de esa inteligencia esté sustentado con fuentes de información adecuadas o sea no dejarle a la inteligencia la solución de las cosas sino verlo como un asistente de apoyo en la actualidad requiere tomar más conciencia de eso la siguiente consulta es si no activo las cookies es más seguro navegar en las páginas si pero el problema es obviamente que te limitan verdad el acceso a esa información y además algunas páginas también no te dejen navegar verdad entonces ahí la recomendación es vaya a sitios seguros recomendados no es que no vaya a aceptar yo una cookie que la universidad ofrezca en algún servicio no es que yo no vaya a aceptar una cookie que te digo de la biblioteca del congreso y cosas así no es ese el concepto no es rechazar todas las cookies es saber que la fuente que me está ofreciendo la cookie la va a utilizar con políticas digamos transparentes de uso y que no van a ser utilizadas para terceros objetivos como por ejemplo instalar un aplicativo y empezar a expiar la siguiente consulta es relativa a la nube dice quien administra la nube ya que se promueve como un medio seguro que tan seguro es dado que la información es tan sensible y que el manejo de la información podría generar daño sí muy buena pregunta bueno la nube no es una nube la nube es un concepto básicamente es utilizar procesamiento almacenamiento dentro de proveedores que no están digamos en los predios locales un ejemplo de nubes es la nube de google la nube de amazon la nube de de microsoft entonces esas nubes y hay muchas otras iniciativas de nubes comerciales también de otros proveedores el tema es los acuerdos de servicio que se establecen con esas nubes por ejemplo un principio es ojalá utilizar la inscripción de los datos cuando están en reposo en la nube que si el proveedor de alguna manera los utiliza no los pueda descifrar el otro tema es respaldos el otro tema con la nube siempre va a ser la disponibilidad de de esa información entonces en en general una nube es un sistema de almacenamiento digamos de alta disponibilidad porque no solo está en un continente puede estar replicado en varios continentes de alta disponibilidad de confiabilidad pero recordemos que si usted utiliza nubes gratuitas tiene limitaciones si en cuanto a la protección de los datos si utiliza nubes donde hace contratos de servicio pues también hay limitaciones en cuanto a que ok yo le preservo los datos a usted en esa nube por una cantidad de tiempo pero usted tiene que digamos hacer los respaldos por ejemplo las cuentas de cogero y otro tipo de elementos tal vez lo que quiero indicarles que depende del grado del nivel de servicio que se contrate así es la seguridad y es el servicio que se recibe y con la siguiente consulta estaríamos finalizando podría explicarme la importancia del firewall o cortafuegos y cuáles recomienda sí bueno un firewall o un muro de fuego es básicamente es un dispositivo o un servicio que lo que hace es digamos inspeccionar las conexiones y determinar digamos tráficos maliciosos o sesiones maliciosas es altamente recomendado además es uno de los elementos de la navaja suiza de ciberseguridad tener un firewall tener digamos tener un un EDR o digamos un dispositivo que revise los endpoints o los dispositivos finales en cuanto a recomendaciones digamos por ejemplo sin caer en tema de marca podríamos decir en el caso de Microsoft parece mentira pero pueden usar el mismo Defender que trae Microsoft eso es un un tema que tal vez nosotros no vamos a recomendar comercialmente una marca u otra la universidad tiene un firewall muy poderoso a nivel digamos corporativo a nivel digamos de la institución pero pero es otro contexto una pyme no se le podría obligar a tener ese tipo de dispositivo tal vez valga el comentario para indicar que la protección no es comprando muchas cajas o muchos dispositivos la protección es un conjunto digamos de fuerzas que se unen en lo que se conoce como un CECIR o un SOC donde un sector como un todo se protege porque protegemos a los fuertes y protegemos a los de ellos entonces el tema de la protección más adecuada es no es comprar 500 firewalls es organizar la red para que haya tal vez un punto de entrada protegido donde está el tráfico principal y el acceso esté protegido muchísimas gracias don Abel esa era la última consulta que teníamos gracias nuevamente por prepararnos esta información y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde en la conmemoración del día internacional de internet seguro esperamos que como siempre la información compartida sea de mucho provecho para todos y todas y les esperamos en actividades futuras vamos a tener alrededor de una charla mensual en temas de ciberseguridad y como siempre les haremos llegar la invitación por redes sociales y por su correo electrónico muchas gracias y que tengan una excelente tarde buenas tardes a todos gracias gracias gracias